I already know my sense that you are Warner Bros. Interactive Entertainment lanzó el primer avance de su próximo videojuego titulado, The Lego Movie 2, basado en la película del mismo nombre que grandes y pequeños podrán disfrutar desde el 26 de febrero próximo. El video de 47 segundos de duración está disponible a través del canal de YouTube WB Games Latino, donde los protagonistas Emet, Lucy y el resto de sus amigos se embarcan en aventuras a través de mundos sin explorar y se encuentran con un despliegue de criaturas misteriosas. Desarrollado por TT Fusion, este título estará disponible para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a partir del 26 de febrero. ¡Suscríbete al canal!